¡Come! ¡Come! ¡Madre mía, cerdo! Yo creo que está un poco loco, pero bueno Yo voy a seguir despertando a todos los animales ¡Ay, se te anota en la mirada que vives enamorado y ha dado la suerte no debía de quererte tanto para que te olvide Bueno, oveja ¿Oveja dónde está? ¡Oveja! ¡Oveja! ¡Baa! ¡Baa! Es que está un poco ciega que dice que no ve ¡Baa! Es que las ovejas balamos ¡Baa! Que eso de balar yo sé cuando cogen la seba y la embalan pero esto de balar yo no lo entiendo mucho Pues balar es decir ¡Baa! Eso es cuando no mira eso es decir ¡Baa! Pero eso de balar yo no lo entiendo Pues balar es hacer así ¡Baa! Te voy a decir lo que vas a hacer Vas a coger y te vas a ordeñar tú misma para hacer un poquito de eso A mí una tapita de queso con un subito de cebada que me muestra Pero que antes ni que antes si te llamas a las 12 del mediodía ¡Pa' mí antes es madrugar! El gallo quirico fue a despertar a la vaca Es una vaca muy, muy grande Tengo una vaca leche Tengo que pensar un plan para destruir a estos animales Y es que no se me muestra ¿Vale? ¿Vale? No, no ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no! Y a ejecutar Del mal no se librará ¡Vaca! ¡Renta la cigata! Por ahí viene Pero que no ven, ¿no? ¡Uy! Una vaca Una oveja Un cerdo Y ahora una oveja Una oveja ¡Mmm! ¡Cómo me gustan Las costillejas De cordero a la brasa ¡Ah! ¡Me las comería con patatas! ¡Pero no! ¡Esta oveja Va a caer de un bocado! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!